La copita en mano y siempre el invitado propone el brindis. Bueno, les deseo lo mejor, realmente estoy muy contento de estar acá y que haya paz, tranquilidad y trabajo para todos los argentinos. Brindemos por eso entonces. Ahí está. Gracias. Fernando, que viene de familia, perdón, hay que probar el vino. Rico vinilo. Para que los deseos se concreten. Es verdad que tiene sabor a chocolate. Totalmente. Es dulzón, no es tan agresivo como otro tipo. Totalmente, pero aparte lo destaca, lo del sabor de chocolate, está en la etiqueta. Sí, sí. Es verdad. Fernando, viene de familia Luthier, ¿dónde naciste? En Buenos Aires, en San Fernando. San Fernando. Sí. ¿Y ahí tus viejos, tu padre tenía el taller? Sí, o sea, viene ya de mi abuelo, Genovés, en Italia y en Francia, y lo corrieron las guerras, ¿no es cierto? Y bueno, se vinieron en el año 50, mi padre, mi madre y mi abuelo. Mi abuelo construía violines, laudes, viguelas. Era un taller de litería, pero solamente hacía instrumentos de cuerdas, de cuatro cuerdas. Y muy europeos. Claro, claro. Y bueno, después por las guerras se fueron corriendo de España, Francia, Francia, Italia, que eran, hasta que en el año 50, mi padre, o sea, en realidad mi padre era concertista de guitarra, José Jacopi. Él tiene, era muy destacado, era concertista de guitarra, y en el servicio militar, que era, creo que él le decía la conscripción. Claro, pero antes se decía la conscripción. Claro, claro, ellos decían esto y se conquistó a los generales y a todos por tocar la guitarra, entonces iban de fiesta en fiesta. Y lo llevaban. Y lo pasamos, pasó bárbaro dentro de lo malo. Porque lo llevaban a todas las comidas, venía hasta, llegó más gordo que cuando empezó a hacer el servicio militar. ¿Y cuándo empieza con esto de seguir con la tradición que venía de su padre? Y él desde muy chico, él nació en 1918, y bueno, ya de muy chico fue al colegio en Bilbao, en el pueblo que se llama Vitoria, y bueno, y después empezó a hacer sus cositas, empezó a hacer sus cosas, empezó a hacer su guitarra, y después decidieron de todo lo que pasó, después estuvieron en París, a cinco cuadras de la Torre Eiffel, viviendo. No, no, una historia, nosotros lo heredamos yo personalmente de otra forma, porque imagínense ustedes qué tienen que hacer, que dicen, en este baúl hay que llevarse todo, pues nos tenemos que ir, por las guerras, por la economía, por todo lo que había, y ellos pusieron materiales y algo de ropa para venir a casa argentina. ¿Cómo forja tu personalidad esa historia de vida? Digo, ¿habrá forjado, no sé, cómo definirías a tu abuelo y a tu papá? ¿Cómo eran personas? Y unos luchadores, unos luchadores más en esa época, que se vinieron en el año 1950, pasaron las guerras, pasaron esto, tuvieron que dejar todo lo suyo allá, y bueno, mi abuelo, pobre, duró un año y medio acá, bueno, casi en el 52. Ellos vinieron el 12 de octubre de 1950, y el 12 de octubre se casó con mi madre, en mi lo que es María del Pilar, que acá es el Día de la Raza, el 12 de octubre, y decidieron casarse y venirse, se trajeron al abuelo, se trajeron, bueno, una persona grande, de 1870, no está, era otra costumbre, un viaje de dos meses en barco, mirando que no le falte nada de los materiales, yendo a General Villegas a vivir su primer parada. Y vos naciste acá, ¿dónde? ¿En qué lugar? En Capital Federal, bueno, en San Fernando. En San Fernando. ¿Hijo único? Único. Cuando hablamos de la tradición de los luthiers, a ver, hay muchos oficios que tienen un vínculo muy particular de una generación a otra, pero el luthier tiene además la particularidad, si se quiere, me imagino que habrá, no sé, secretos de cómo hacer tal cosa, de cómo hacer que el sonido salga de determinada manera. Uno se imagina, no sé si esto será real o no, pero hay cosas que se transmitieron de generación en generación. Y sí se transmite. Yo, por ejemplo, me crié ahí en San Ginés, en la calle en San Fernando, donde vivíamos, vivían mis padres, vivía yo, y la fábrica atrás. Era como cuando venían los italianos que compran la propiedad y compraban, y tenían su huerta con sus cosas. ¿Y vos te recordás entre maderas? Yo recuerdo mi vida en el taller con nuestros empleados o ayudantes de mi padre. Picaba quesitos con ellos, hacíamos estos pasados, hacía los deberes en el banco de taller de mi padre. Y bueno, y después empecé con las restauraciones yo. Pero es muy agradable. Lo que quiero destacar es decir algo que siempre me molesta. Hay muchos carpinteros que hacen muy bien carpintería, muchísimos. Pero no es lo mismo San Luthier. Porque San Luthier, que es decir, es la construcción... Sí, pero aparte es construcción de instrumentos de cuerda. No solamente guitarras como los que yo construyo. Son instrumentos de cuerda. Y hoy muchos dicen que son Luthier. Y arreglan guitarras, no solamente de mi padre y de mi abuelo, guitarras de 1800, de 1900, de Torres, de Simplicio, de un montón de marcas muy famosas de otras épocas. Entonces hay que tener cuidado a quien se lleva a restaurar. No solamente una guitarra Jacopi, sino también... Cualquier instrumento. Cualquier instrumento bueno. Porque un instrumento... Yo tengo una vigüela de 1936 que mi papá la hizo. Contá que es una vigüela. La vigüela es una guitarra de cinco cuerdas dobles. Es la famosa vigüela que habían dicho, al compás de la vigüela de la 8, que después le pusieron guitarra criolla. Mi padre estuvo cuatro años en la serra. Pero bueno, es impresionante porque está... Es de Jacarandá, de Bahía. Y tiene todas las incrustaciones en Nácar. Que las pueden ver en mi Facebook, en mi Instagram. Las voy después en las fotos. Y es algo impresionante. Cuatro años en hacerla. Qué barro. La voz que están escuchando es la de Fernando Jacopi. Es Luthiers. Está compartiendo la picada con nosotros. ¿Qué secretos te admitió tu abuelo o tu padre sobre el buen trabajo al armar una guitarra? Mi padre. Mi abuelo no recuerdo. ¿No lo recordás? No, no. Sí, el abuelito sí, pero yo era muy chico. Claro. No, no. Yo era muy chico cuando contaban las historias de él. Yo no lo conocí, ni tampoco, sí, del abuelo que hacía esto, que hacía el otro. Y es hacer las cosas bien. Y, por ejemplo, usar buenos materiales. Yo, hay alguna cosa que hago, no mejor que mi padre, pero yo soy muy hincha, muy obsesivo con la terminación. Y mi padre era obsesivo con el sonido. Claro. Entonces, como hoy me preguntaron qué recomendaciones, qué cosas, qué te dijo. No, no. Por ejemplo, a mí me tuvo mi padre haciendo reparaciones años y no me dejaban construir. Entonces, nosotros, a mí la madera me apasiona. Yo elijo qué madera va para cada guitarra, qué modelo va para una, qué modelo va para otra. Y es verdad que tenés maderas desde hace años estacionando. Ahora estoy haciendo las guitarras de maple. Maple es una madera blanca que es del año 50. Encontré un tablón oscuro y lo cepillamos y quedó el color del queso. Es de ese color. ¿Y de dónde encontraste eso? Ese tablón, ¿dónde lo encontraste? En el taller, me encuentro con cosas. Es grande el taller. Maravilla. Es grande, es grande. Es grande como troncos de ébano. Vigas o puertas, que mi padre las compraba porque le gustaban las antigüedades. Y después, bueno, se hace con mucho estacionamiento. Y yo después cuando se corta, cuando se empieza a manufacturar la guitarra, se deja unos años en una cámara de sumectadora que tengo. ¿Qué es eso? Es una cámara que es como un cuarto de un ambiente, como una cámara que es como un aire acondicionado, pero al revés. Entonces, todo en este ambiente que hay, está la cámara en el medio, cerrado, obviamente, de madera, y va dejando el agua de toda la madera, de la humedad, del clima. Ese es el secreto, digo, el buen estacionamiento de la madera es uno de los secretos... Claro. Y usar buenos materiales. Claro. El pino abeto, contra menos, se nota las liñitas de la tapa porque es más antiguo y tiene más años. Claro. Entonces, eso, pero bueno, tiene su costo también. Y tiene sus años de espera. Yo estoy comprando materiales ahora que tengo que esperar cinco años para usarlos, y ya están secos. Qué bárbaro. Vamos a hacer una pausa. Están escuchando la voz de Fernando Jacopi, es Luthier, está compartiendo la picada con nosotros. Después nos va a contar también qué ha venido a hacer, porque lo acompaña Tato aquí del Cielito, va a estar brindando una charla, un taller. Ahora después nos va a contar en el Cielito, precisamente, sobre todas estas artes de hacer la guitarra, de cuidar la guitarra, de repararla. Hablamos mucho de su papá y de su abuelo. Yo en el próximo bloque quiero hablar de su mamá. Fernando Jacopi, en La Picada de los Viernes. Estamos en la radio y en el canal de Lesco, compartiendo La Picada de los Viernes, aquí en la ciudad, televisión y radio con Fernando Jacopi, Gran Luthier. Pero había quedado esta pregunta. Claro, hablamos mucho de la influencia de su papá, de la influencia de su abuelo, Grandes Luthier. Pero, ¿qué pasó con esa mamá que también dejó su país natal y se vino a fincar aquí a la Argentina? Es una historia hermosa. La voy a hacer breve, para no ocupar mucho tiempo. Bueno, ella se vino, ni la pensó. Mi padre tenía un hermano acá y bueno... Seguramente serían muy jóvenes. Y sí, mi mamá nació en el 22 y mi papá en el 18. Y bueno, vino y puso como si se puso las agallas y puso el pecho, como quien dice, vulgarmente. Y empezó a construir con él, lo acompañó en todo, en todo, en comprar madera, en terminar. Es más, ahora mi mamá era la mano derecha de mi padre durante 14 años. ¡Qué historia! Ella hacía... Yo me doy cuenta ahora cuando vengo, que hago muchísimas restauraciones. Viene en guitarra, si yo sé cuál la tocó mi madre y cuál no. ¿Por qué? Por el taco. ¿Qué es el taco? La parte del tránsito. Claro, el mango, acá es donde apoya las cuerdas. Sí. El mango, donde llega el cuerpo de la caja hay un taquito así. Sí, claro. Que une las partes. Ese taco redondo, con una forma especial, lo hizo mi madre. Y yo nunca me imaginé que había hecho tantas guitarras ellas, porque muchísimas. Pero que te llegan para reparar, por ejemplo. Me llegan muchísimas restauraciones. Es más, mucha gente que tiene desde Europa, Estados Unidos, que hay lúteres buenos en todo el mundo. Entonces, no quieren traerlas directamente a Jacopi. Y yo se las reparo. ¿Y te das cuenta dónde estuvo la mano de tu mamá? Volvamos a lo de mi madre. ¡Ay, qué loco! ¡Qué loco! Porque mi madre seleccionaba, y ustedes han sentido nombrar el lustre a mano a gomalaca. Sí, gomalaca. Que es gomalaca, muñeca, piedra, pomes, y bueno. Había que calentarla, había que... Había que tener una temperatura, un polvito con piedra pomes para tapar los poros. Y bueno, esa era la ilustradora. ¡Ah! Amén de que hacía el taco, porque el taco es de cedro y es un material blando, fácil de lijar, fácil de tallar, y es muy cómodo y muy agradable para la mano. Ella hacía los mangos, el taco, y las lustraba. ¡Qué barra! Y bueno, y lo acompañaba. Eran otras épocas. Claro, vos naciste ahí. Tus padres trabajaban en el taller y vos haciendo... Es como... Yo nací ahí y bueno... Una clase permanente. Claro. Yo puedo dar, humildemente lo digo, clases de maderas. Porque me apasionan las maderas. Y sé que maderas... Cuando me vienen con inventos raros, mirá, yo vi en internet, en Europa, en Estados Unidos, en Alemania, hace una guitarra de tal... No, no. Yo uso tantos materiales. Caoba, algarrobo, hogar italiano, jacalanda parisandro de la India, jacalanda de Bahía. Tapas no... ¡Ah, cuántas cosas! No uso tapas alemanas. Que todo el mundo, la tapa blanca, el piño abeto, es pino alemán. No, porque mi padre no quería, era prohibido el pino alemán en mi casa. ¿Por qué? No sé, porque no le gustaba, porque era otro sonido, porque era más artificial. No tenían la nobleza de las otras maderas. Hay buenas guitarras con pino alemán, pero yo uso pino canadiense y pino cedro canadiense. ¡Qué loco! Es un costumbre. ¿Cuál fue la guitarra más original, más rara que te encargaron, sea por la madera, sea por el diseño? No sé, a ver. Hace cuatro años hice una guitarra... No, perdón. Seis años hice una guitarra muy especial, que era de diez cuerdas, con el mango y el diapasón doble, y como todo concertista la quería bien finito el mango, pero me la pidieron con corte. El corte es el que va en la caja para que uno pueda tocar mejor con corte. Bueno, una guitarra de trescientas horas de trabajo, de elaboración. Trescientas horas. Cuando se la voy a entregar, dice, no, pero esto no es lo que yo quería. ¿Cómo? ¿A quién le vende una guitarra de diez cuerdas? Porque la guitarra de diez cuerdas es las seis cuerdas de guitarra y las cuatro de bajo. Correcto. Y cortada encima, que es como las guitarras modernas ahora. Cortada, no te entiendo cómo es cortada. Claro, por ejemplo, la guitarra tiene la forma así, la forma de mujer, y en esta parte tiene un corte así, un cavado, que permite que la mano pueda tocar más para el lado de la boca. Claro, sí. Y bueno, dice, no, pero yo es la que haría de Jacarandapa, Lisandro. No, no, usted me dijo de Nogar italiano. Me confundí. Le hizo igual. Ah, pero la confusión era de él. Bueno, pero... El cliente siempre tiene la razón. Es una persona bárbara él, realmente. Y bueno, le hice, le construí otra, de Jacarandapa, Lisandro Lendinger, también, tuvo que esperarla. Y claro, ¿qué hacía con la otra guitarra? Que era un guitarrón. O sea, perdón, pero tuviste que hacerla de cero. Y sí. Claro, era otra. Y si el armado de la guitarra se pone el mango, la tapa, y luego se va construyendo toda una por una en pedazos. Y bueno, la tuve en venta un tiempo. Y un amigo de mi padre, el doctor Garrici, le encantó esa guitarra y quería tomar clases. Y bueno, se la vendía él. El doctor Garrici tiene un museo de Jacopi y de guitarras de todo el mundo. Era amigo de tu papá. Amigo de mi padre, de mi madre y de... Sí, 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 sí. No, 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 nada que ver. Fernando Jacopi está con nosotros. O sea, ustedes que están escuchando, esto es la picada de los viernes aquí, como todos los viernes en la ciudad. Ahora también en la radio, no solamente en la tele. Y Fernando nos está contando la historia de su madre, de su padre. Pero contanos tu historia y tu relación con la fábrica de guitarras. Porque obviamente tu abuelo lo había hecho, tu padre lo hizo y te lo enseñó a vos. Pero vos le habrás dado tu impronta también. Yo le puse... Sí, es muy difícil trabajar con la familia, con el padre o con la madre. Y más que mi papá tenía un protagonismo que se la pelió y la luchó de verdad, de cero. Entonces... Pero llegó a ser muy importante. Llegó a ser uno de los luthiers más famosos del mundo. Hay una escala que son de 10 luthiers. Está José Jacopi. Mundiales, del 1900. O sea, algo... Bueno, creo que Eric Clapton tiene una guitarra nuestra. Sí. Y después muchos más que puedo nombrar. Nombrá alguno, nombrá alguno porque era otra pregunta que te queríamos hacer. Tom Wayne, Eric Clapton. Y artistas que realmente no son de súper renombre. El guitarrista de Dyestres, que no me acuerdo, como también tiene una guitarra. Y después de acá, en Nacionales, hay un montón. Pero volviendo a cómo empezó mi trayectoria... Él siempre me frenó a construir. Porque él era José Jacopi. Exacto. Que lo respeto. Y tuve 10 años haciendo restauraciones. Esos 10 años de restauraciones me aprendí un montón de cosas. De cambiar partes, de cambiar cabezas, de cambiar mangos, de cambiar tapas, de lijar y de todas esas cosas. Después, desgraciadamente, cuando se murió mi madre en el 2001, dijo, bueno, no hago más guitarras. Mi duelo va a ser enorme y no voy a estar preparado para seguir haciendo guitarras. Digo, pero... Entonces vamos a unos años atrás, quedamos en que esto y el otro... No, no, yo no hago más, pero yo preciaba... No es lo mismo construir una guitarra común que una guitarra de conciertos. Es totalmente distinto. Una guitarra de alta gama, que lo usan los conocidos, famosos o no famosos músicos muy importantes, es distinto. Entonces, ahí me empezó a alargar, me empezó a dar, me empezó a... ¿Para eso qué edad tenías vos? Y esto fue hace 16 años atrás. No hace tanto. No, pero yo vengo haciendo guitarras hace 10 años atrás de restauraciones y reconstrucciones. ¿Era como que estabas esperando tu momento? Sí, puede ser. Sí, sí. Y siempre respetando sus cosas, ¿no es cierto? Porque en realidad yo fui a aprender lutería a otro lado, pero todo lo que me enseñaban... No era lo que... No, ya lo sabía de chico. O sea, era... Ahora, fíjate vos cómo la muerte de tu mamá... Sí. Es como que hace que tu papá deje y dé un paso al costado. Sí, sí, sí. Y ahí él nunca tuvo problemas de salud ni nada y ahí se vieron... Pero en 5 años fue tremendo, fue tremendo. Pero bueno, después, o sea, yo construía con él, yo... Pero las tapas de las guitarras las hacía él. En su cuartito yo las lijaba, tenía cierta medida las maderas, tenía cierto abanico especial que cada luthier, dentro de los 10, que hay más destacados, tenemos... Él creó, todo lo creó él. Yo trato de hacer las cosas bien, como él me enseñó, y para mantener el nombre, después de todas las guerras y después de todo pasar, mantener el nombre en alto, mantener el nombre que es importante. ¿Te llegó a pesar ese nombre tan importante en algún momento? Y dijiste, bueno, me voy a dedicar a otra cosa. No, no, el legado que me dejó mi padre fue tremendo y estoy muy orgulloso de ser jacopi porque soy reconocido en todas partes. Y bueno, hay épocas buenas, hay épocas malas, los artesanos, pero no sé. Porque no hay muchos luthiers. Es como volvemos a lo que hablamos hace un rato. Hay muchos que dicen que son luthiers. Como hay dicen que muchos que hacen vino patero, hacen vino este, y uno lo prueba y sale corriendo. Y dice, no, porque el mío es el mejor vino, el mío va... Bueno, no hay muchos luthiers, hay muchos... Arregladores. No me gusta decir realmente... Fernando Yacopi está con nosotros, vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque le vamos a preguntar, bueno, todos los que lo quieran ir a ver al Cielito, bueno, a ver, ¿con qué se van a encontrar? ¿Cuándo? ¿Con qué se van a encontrar? Un poco la temática de lo que él va a presentar. Y hablando de esto, creo que el Cielito cuando es mañana, Tato, que hacen la cena, ¿quedan algunas tarjetas todavía? Quedan. Quedan poquitas tarjetas para... Es la cena anual. Eso es, por un lado, la presencia de Fernando Yacopi. Y por otro lado, aparte, mañana la cena del Cielito. Así que algunas entradas quedan, no muchas, va a haber muchas sorpresas. Sortean un auto, sortean un auto entre 250 tarjetas. ¿Está claro? O sea, que te podés ganar un auto... Tenés... Claro, casi todas las chances. No sé si tanto, pero, viste, un auto en la lotería, no. Alguien se lo tiene que ganar. Alguien se lo lleva. Así que todavía quedan algunas tarjetas para el Cielito. Esto es mañana, mañana sábado. Pero después de la pausa, chargamos con Fernando de lo que él viene a hacer al Cielito. Exactamente. Bueno, y recién en la pausa decía, los músicos de Ricky Martin, los músicos de la Sole, ¿cuántos famosos? Hay muchos, hay muchos, hay muchos, muchos famosos y muchos que tocan mejor, como decía hoy, guitarra de primerísima, mucha gente. Ah, está Patricio Jiménez, que es el hermano de Cielito. Sí, ahí lo conocemos porque nos ha venido. Tiene amigos acá. Sí, toca, toca una rumba flamenca y tiene una guitarra de maple, esa madera escondida que estaba de mi padre. Entonces, después, hay muchos, hay muchos, por ejemplo, hay muchos famosos o conocidos que quieren tener una Jacopi. ¿Puedo decir algo? Dale, dale, dale. Sí, sí, ya está. Y por ejemplo, estoy más relajado entonces se puede empezar a contar. Sí, el vino, el vino. Contá, contá. El vino. Te llaman y te dicen, ¿se puede hacer un canje? No. Pero hay muchos conocidos famosos que me dicen, bueno, ponemos en una guitarra concierto, ¿cómo suena? Qué bárbaro que esto, que esto, que el otro. Y bueno, ¿cuánto sale tanto? A mí me lo vas a cobrar, que soy tal. Y yo soy Jacopi, yo te la tengo que vender. Tengo 300 horas trabajando y 10 años material estacionado. Claro, tengo que vender. Y se van algunos, se van enojados, muy conocidos, muy famosos. Y bueno, pero es así. Esta cosa que no siempre se valora del artesano, ¿no? No, no. Es que ahí voy de vuelta a ser luthier y ser un artesano ya de la tercera generación. Ya habíamos hablado de la tercera generación. Porque es muy importante. La tercera generación es construcción artística de guitarras. Entonces, ellos son muy conocidos o ellos me... Pero vos tenés que vivir. Es muchas horas de trabajo. Es mucha dedicación. Una guitarra va con un certificado de garantía limitada porque no sé dónde va. Si va a España, si va a Uruguay, a Punta del Este, a Brasil, a Estados Unidos, a Miami. No lo sé. Fernando, ¿qué va a pasar hoy a la tarde en el cielito? Hoy a la tarde en el cielito, al lado del cielito, creo que es. Sí, sí. Pero que es parte, es parte. Bueno, va a haber una reunión a las 17.30, creo que es. 5 y media de la tarde. 5 y media de la tarde. Vamos a dar una charla de cómo se construye. Llevo, traje unas guitarras, obviamente, armadas, semi-armadas y terminadas, para ir mostrándole paso a paso la construcción de una guitarra. Qué lindo, qué lindo poder ver eso. Así que, bueno, estamos gracias a Tato, que tiene tantos conocidos. Impresionante. Y se puso la camiseta de Jacopi, Tato, ahí está. Se puso la camiseta de Jacopi y realmente no lo vamos a defraudar porque ya les vuelvo a decir, quiero que tantos suenen guitarras a Jacopi como un mail que recibieron que yo tenía una guitarra, yo tenía, es muy importante. Te hago una consulta porque me la estoy pensando en mi profe de canto que es zurdo. Sí, hacemos. Hacés guitarra. Para zurdo o para derechos, con corte, sin corte. Había una, una, ¿qué hice yo nuevo? Me habías preguntado. ¿Qué, qué implanté? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le pusiste vos? No, no imponer algo. Pero ya estoy haciendo guitarras, media caja, caja entera, con corte para zurdos o derechos, con ecualizador de una alta gama en una marca líder de ecualizadores. Y eso mi padre no lo hacía, pero ni loco. Es una cosa que no, no... Bueno, porque no, todavía no estaba. Pero era en otras épocas. Claro. Incluso a veces me queda un poco eso a mí porque vienen con una guitarra del 50 al 60, hecha por mi padre y mi madre, y digo, no le pongan ecualizador, porque hay que agujerearla, hay que ponerle... Pero bueno, eso era algo que estoy imponiendo yo en todo tipo de... Después inventar, yo no invento nada. Yo hago lo que hizo mi padre, lo que le dé con tanto orgullo y con tanta pasión. ¿Y tu hijo? Juan Cruz, bueno... Se emociona. La otra vez le pregunté por el hijo, también se emociona. No, no, ahora estoy más preparado porque me agarraste. Yo ya vine preparado que me pueden llegar a preguntar cualquier cosa. Juan Cruz tiene nueve años y es un típico niño mimado por la madre y por mí. También hijo único. Hijo único. Y bueno, está con su tecnología, pero ahora tiene que estudiar. Claro. Él los sábados viene a arreglar alguna guitarra, a poner alguna cuerdita. Él tiene nueve años, diez años cumple ahora en diciembre. Pero vamos a hacer todo lo posible para que sea la cuarta generación, no imponiéndole nada. Claro. Porque mi padre me impuso que yo tenía que ir a la litería o que... Por ejemplo, yo no soy un concertista de guitarra. Toco algunos temas para probarla, pero yo me acuerdo que venía el profesor Pisuto, que era un señor, un caballero, con el atril, el moño, el traje y la varita. Entonces, cuando yo hacía mal un acorde, ¡pac! con la varita en la mano. Y mi padre creía que eso era lo mejor. Pero bueno, eso era lo que en esa época se habilitaba. Claro, estamos hablando del año 70, 70 y pico, de los 70. Entonces, yo no voy a imponer nada. Él sabe que somos muy reconocidos, sabe que hay que hacer las cosas bien, pero primero que tiene que estudiar. A lo mejor su pasión es otra cosa y eso lo acompañará también como legado. Pero tiene que seguir la marca porque no se puede cortar. No le voy a imponer, dijo. Mirá cómo terminó. No, no, yo no le voy a imponer, que tiene que hacer. De todas maneras. Pero estaría bueno seguir con la marca, haciendo yo por ahí muy viejito, por ahí puedo darle trajes. A lo mejor él gestiona desde otro lado. Yo no hay pocas. ¿Quién diría que nosotros, Jacopi, estaba haciendo guitarras con corte, con media caja, con ecualizador? Claro. Mi padre, la primera. Ah, tengo una anécdota de esta. Hice tres en el año 91, 90, con corte, ecualizador, media caja, todo, y una la mandé a un lustrador, perdón, a un lustrador y me la pintó toda de negro. Era lo contrario que hacía mi padre. A mano, goma, lacas, materiales. Ay, te iba a decir qué linda. Hermosa. Hermosa. Entonces, este... Tu papá no le hubiera gustado. No. No terminó bien la cosa. La mandé, esa guitarra la mandé a... ¿A teñir de blanco? A teñir de negro. Y iba, tenía en duda, blanca la tapa y negra toda la guitarra, bueno, dice toda negra. Ay, divina. Hermosa, con cabeza de eléctrica, bárbara. Un día llego a la fábrica, a mi casa, que atrás está la fábrica, o la papi, qué sé yo, en los 90. Yo era grande, ya... Y encuentro la guitarra, las otras tres que quedaban, cortadas así, finitas, por la sierra. La agarró como esta tabla, esta era la guitarra con el mando, la cortó toda. Mira, tú si haces esto, te vas de casa. Bueno, listo, quedamos así. Ay, era muy estricto. Sí, si haces esto, esto aquí no va, no va, empezó, te enojados todos. Yo quedé a mi creación, don José de la Corte. Bueno, entonces la vendí a escondidas. Y hace 6, 7 años fui a un restaurante conocido en la zona norte, y estaban hablando Jacopi. Y paré una oreja atrás, en los boxes de atrás. Ay, no, qué emoción. Entonces digo, qué sé yo, entonces dice, vos sos Fernando Jacopi, sí. Tengo una guitarra que quiero cambiar porque tengo mis hijos, pero la mía no la uso. Bueno, tráemela, te la tomo. Es Jacopi, sí, me la hiciste vos. Y vos, vos, vos. Recuperé mi primer guitarra. No te puedo creer. Vino y me dice, ¿te acordás de mí? Sí, sí, yo soy un desastre con las caras y los nombres. ¿Por qué me voy a acordar, pobre? Esa era tu primera guitarra. Esa era la guitarra negra. ¿La negra? La que salvaste de que le viera a tu padre. La que salvó por estar en nuestra vida y la armé en la casa de un amigo mío, que me puse clavijeros de eléctrica, cuerdas, todo. Ay, qué divino. Bueno, me dice, mirá lo que tengo. No. Ay, no. Porque encima no sabía, ¿no? ¿Dónde estaba? No somos una empresa estructural de registros, de todo. Es muy, muy, muy en casa. Casero. Claro. Fernando. Recuperé la guitarra. Recuperé la guitarra. Y con esa anécdota cerramos la picada recordando que hoy, cinco y media de la tarde, si están viendo la repetición de la ciudad, ya pasaron, llegaron tarde, pero hoy a las cinco y media de la tarde, en el zoom del cielito ahí a la derecha del salón principal, va a estar Fernando Jacopi con historia, construcción y restauración de guitarras. Atención, porque mañana en la cena también ha traído una guitarra para sortear. Bien. No podía ser bueno. Bien, bien. Traje una guitarra. 19. Ah, no 17.30. 19. Perdón, 19.30. Yo dije 17.30, perdón. Y bueno, si el que va más temprano se va a mate. Espera un ratito. Hasta las siete. Perdón, a las 19.30 entonces hoy ahí en el zoom del cielito. Y mañana no se pierdan el sorteo de una guitarra de concierto Jacopi, que fue donada con corazón para Tato y para Tandil. En la gran cena show del cielito. Apúrense que algunas tarjetas quedan, poquitas, pero algunas quedan. Muy poquitas, muy poquitas. Gracias, Fernando. Qué placer. Vamos a salar con otro brindio. Muchas gracias y bueno, muy agradecido. Por el arte, por la música, por el legado familiar. Que tengan un feliz próximo año y que se termine bárbaro. Muchas gracias. Fernando Jacopi, señoras y señores, en la picada de los viernes aquí en la ciudad. ¡Gracias!